¿Qué tal gente? Les quería enseñar lo que está haciendo este padrecito, o este supuesto padrecito. Soy el dueño de este restaurante, me acaba de mandar este video mi gerente, y pues no hay otra forma de llamar a este hombre más que ladrón y farsante. No creo que sea un padrecito esa persona. Lo que pasó el día de hoy, a las 2.18 de la tarde, es que llega este supuesto padrecito aquí a mi restaurante y se pone a Bordeaux a una de nuestras clientas, es extranjera, estaba ahí comiendo algo con su hijo. Y este supuesto padrecito llega con su Biblia y lo que hace es, la verdad nunca lo había visto antes, y es un video para alertar a tantos, si tienes restaurante o eres un comensal, tal cual que estés al pendiente. Aquí está mi gente, trabajando, estaba muy bajo el flujo de gente, miren, ahí dejo eso. Pero eso no es lo que me sorprende, ahí se va a robar el celular. Él pone la Biblia, si se fijan aquí, le voy a adelantar para que no se les perder su tiempo, solo quiero dejar bien claro esto. Ahí está el celular, lo pone, y cuando lo quite, pum, ahí se avienta el milagrito el señor y lo desaparece, ¿no? Pero lo que más me sorprende es después, porque al momento de él irse, todavía se queda aquí el descarado y el cliente pide la cuenta, pide la cuenta y a mi gente, y el señor se queda ahí, ¿no? Se queda ahí el padrecito descarado, aquí se dan cuenta nuestros clientes que les falta el celular. El problema de esto es que aparte del celular tenían las tarjetas de crédito, tenían su identificación, tenían todo ahí. Mi gerente aquí llegó a platicar con el padrecito, le preguntó que qué estaba pasando, bla, bla, bla. Dice que muy amable, me dijo mi gerente, muy amable el señor, como si nada, muy tranquilo. Pero lo que, lo que, ¿cómo lo hizo? Es lo que me está sacando de onda. Mira, o sea, este, el comensal fue y literal, él sabía que el celular estaba ahí. Él sabía que el celular estaba ahí, entonces va y lo confronta. Lo confronta directo a ojos de mi, de mi gerente, y mi gerente viene y viene a revisar las cosas, ¿no? Nosotros no, no, no toleramos ese tipo de comportamiento, entonces, pues viene. Entonces, está así el protocolo, aquí sigue, obviamente, haciéndole caso a nuestro cliente, diciendo que es la única persona que estuvo ahí y que el celular estaba ahí. El padrecito lo revisamos por todos lados, mira, le adelantamos, mi gerente se encarga de tomar la mochila, mientras el cliente revisa la Biblia, como que se le hizo raro, tal vez se supo más o menos de ahí cómo lo agarró, pero mi gerente estuvo revisando todo, este, el padrecito, los pantalones no tenía ni bolsas, rarísimo. Entonces, eso es lo que pasó, lo revisamos todo, no había nada y el señor se va tranquilamente, pero ahí les va el truco, ahí les va dónde estuvo el truco, y eso es lo que más me impresiona y eso es lo que quiero que ustedes estén alerta. Ustedes que tienen restaurantes o ustedes que son comensales, revisen esto bien. Miren, me voy a regresar un poquito. Al momento que tome el celular, una cosa que no me había dado cuenta, miren, ahí es donde se roba el celular, ya lo vimos. El señor se va para acá tranquilamente y lo que me tardé como tres o cuatro veces en descubrir es esto. Este, segunda persona, miren, el padrecito se recarga, sutilmente, está por ahí y ¡pum! Ese es el celular, lo agarró, lo agarró y el tipo se va tranquilamente por este lado, todavía se despide y vámonos. El padrecito por eso con toda la tranquilidad del mundo se queda ahí parado, ¿por qué? Porque sabe que no trae nada que lo puede inculpar, mis clientes aquí están dándose cuenta y ya. O sea, de verdad, vean cuánto se tardaron en hacer eso, nada. Está el señor aquí, lo deja y esta segunda persona, este de gorro, ¡pum! Se lo lleva y estoy seguro que es el celular, estoy seguro que es el celular porque vean, se ve el reflejo, o sea, y ahí se ve la mano del señor, lo que pasó es que yo no lo veía por el poste. Lo deja ahí y esta es la garra y se va. Y al final, después de seguir todo el protocolo y todo lo que se tiene que hacer, o sea, para nosotros proteger a nuestros clientes, ¿qué es el supuesto padrecito? Digo, esto no pasa, el supuesto padrecito simplemente desaparece, se va tranquilo.